¿Qué es la danza? Yo ya la conocía, yo ya había estudiado aquí. Me interesó volver a meterme, pero ahora en otra materia, que es aquí en danza. Quería experimentar otros tipos de artes. Lo que más me gusta es que puedo aprender muchas cosas sobre la danza y otros tipos de cosas. Es muy bonita la danza y me gusta mucho y yo creo que sí me seguiría estudiando cuando yo sea más grande. Vengan porque es una escuela maravillosa y tiene todo tipo de materias a lo que ustedes se quieran dedicar. Es muy bonita la escuela y muy divertida.